Allá están la aveja. Ahora todos estos cajones son los que se han muerto. Se han muerto al 50%. Nadie sabe por qué se mueren, están muriendo todo el mundo. Desde unos 8 años me dijeron unos tíos que se consiguieron un enjambre y me dijeron que yo lo cuidara. De ahí para adelante empecé. Soy el más antiguo de los api-terapeutas, no apicultores. Apicultores me han ido toda la vida. Una aveja tiene 40 millones de años antes que hubiera vestigios de hombre en la tierra. Normalmente la abeja en el estado natural saca un enjambre en primavera. Se va una reina, que es la antigua, con una cantidad, con la mitad de la abeja y queda una reina nueva con la otra mitad y empieza a formarse otra familia. Pero nosotros podemos hacer un núcleo de esto. Crear la reina aparte y hacer un núcleo forzado, digamos. Entonces se pueden multiplicar. De una familia podemos hacer dos o tres. Y ellas hacen todos estos receptáculos que hay ahí. Se ponen en cadena ellas, de patas así, entonces van dando la división exacta. Pero es cera. El único producto que hace la abeja es la jalearrera y la cera. La miel no la hace, la recolecta. El propóleo, que es un antibiótico, ustedes han escuchado propóleo, es un antibiótico poderosísimo. Tampoco lo hacen las abejas, lo recolectan también. Vamos a mover una, van a salir las abejas. Lo curioso es que la abeja no cura, sino que lo que hace es activar el sistema inmunológico. Y ese es el sistema, nuestro doctor interno es el que empieza a funcionar. Obligado por el veneno de la abeja. Ahí va y viene una abeja. Esto es más fuerte que lo que hace la medicina, porque activa el sistema general, no específico. Cuando yo pongo una abeja, todo el sistema busca lo que haya malo. Si articulares, que son las muchas, uno evalúa si es un problema que sea de hombro, de codo o de túnel calpeano, uno aplica en los puntos de acupuntura. Y si no, en los exámenes ahí se tiene cáncer, entonces uno empieza a trabajar con las defensas que están aquí atrás. Aquí están las vías urinarias, las vías reproductoras, la energía y el sistema defensivo. Entonces ahí aplica la abeja y esas empiezan a funcionar. Después pedimos exámenes cada tres meses y vamos evaluando cómo va avanzando. O sea, uno dice, mire, tres días seguidos para choquear al organismo y se active y empiece a crear defensa. De ahí ya se puede ir alejando las picas, pero mantener el sistema inmunológico activo. Si yo picara todos los días la misma cantidad, también se desensibiliza y no haría el efecto. Teóricamente se pueden hacer todos los tratamientos. Cáncer, sida, lupus, esclerosis, fibromialgia, todas las enfermedades. Pero llegan cuando, como decía, llegan cuando los médicos ya lo han desahuciado, entonces uno puede tener proceso instructivo. Si es inicial, se sana.